Siento que me muero cuando despierto y no estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no lo creo Me duele el alma, me duele el cuerpo No se puede explicar, hay que vivir y sentirlo No Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende Nos da algo bueno, nos da algo malo Pero todos llegamos a amar el cuerpo y mente Pero así es la vida, a todos nos sorprende No Solo queda tu foto, solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor, estruja mi alma Resignarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino, así es la vida Nos da felicidades y nos da tristeza Nadie es capaz de esto, a todos nos llega Solo queda hacer el bien y decir amén ¿Cuánto duele vivir cuando nos falta? 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 Cuando se nos va un ser querido Gracias por ver el video